Si hay un órgano que es transparente es este. Cuando me vaya lo vas a ver, aunque entiendo lamentablemente que han venido fracasando una y otra y otra y otra vez en el intento de que quienes les resultamos incómodos porque simple y sencillamente ejercemos la constitución y nuestra autonomía y no nos subordinamos al poder, ni al que estaba, ni al que está, ni al que estará, han intentado, han fracasado en el intento de que muchos dejemos el consejo anticipadamente. El próximo 3 de abril, el presidente del INE y tres consejeros dejan su cargo tras 11 y 9 años en el organismo respectivamente. Tres de ellos defienden las decisiones del instituto, pero difieren en la confrontación con el presidente de la república y Morena, y sobre el gasto del instituto. A mí me tocó ser presidente del INE en un periodo en el que por primera vez en la historia de la democracia mexicana, el órgano electoral fue objeto de ese hostigamiento reiterado por parte del gobierno, por parte del poder. Y a mí me tocó en consecuencia tener que defender a la institución frente a los ataques que indebidamente se le estaban haciendo desde el poder. Muy probablemente, hoy la defensa que desde el INE estamos haciendo de la democracia, y el haber tenido que salir a descalificar una reforma hecha por la mayoría parlamentaria en el legislativo, que es, costo de mi convicción, profundamente inconstitucional, probablemente hoy me colocaría en una circunstancia en las que tal vez yo ya no podría arbitrar una elección del futuro. Pero eso ocurre justamente de cara a la salida. Ahora resulta que en el INE, por defenderse frente a los ataques del poder, es el responsable de los ataques del poder. No truquemos las cartas. Hay muchos otros órganos del Estado mexicano que han decidido no entrar a una lógica de responder a las falacias con las que se les acusa, y han sufrido los embates del poder. Creo que nos tocó una época, nos tocó bailar con la más fea ola de autoritarismo que ha vivido el país en el último medio siglo. Teníamos la posibilidad de plegarnos o de resistir. Decidimos no ceder al autoritarismo porque a nosotros nos designaron para ser parte de una institución independiente del gobierno, autónoma a los partidos, imparcial. Y pues quizá, si hubiéramos volteado la vista hacia otro lado y dejado pasar la trampa del fideicomiso, los diezmos de Texcoco, la no presentación de informes de pre-campaña de Félix Salgado Macedonio, habríamos sido menos atacados y más cómodos. Cuando eres funcionario público, tienes que ser como muy consciente de lo que dices y de lo que haces, porque no es de yo, Adriana, tomo esta decisión y nada más a Adriana le afecta, sino yo, como funcionaria pública, tomo una decisión, una actitud o algo, pero eso le afecta a la propia institución. Es que lo que tenía que reducirse y lo que podía reducirse ya se redujo. Llama la atención que eso no se diga. Tú recordarás, Reforma criticó una decisión que yo sigo considerando que habría sido una gran decisión en términos de generar economías al Estado mexicano, que era dejar de pagar rentas para construir un edificio. Las críticas públicas y el momento antes de este gobierno, en 2017, en el contexto del gasolinazo, nos llevaron a tomar una decisión que no creo que haya sido la mejor decisión en términos de presupuesto, porque se siguen pagando rentas, que por cierto, después del sismo, aumentaron en la Ciudad de México, cuando habrían podido reducirse. Uno de cada 400 pesos los hemos metido en garantizar la renovación pacífica del poder. Si ese peso lo anulamos, no se van a construir más carreteras, más escuelas, no se van a comprar más medicinas, pero vamos a ser un país autoritario, no democrático. Entonces yo veo ese peso de cada 400 gastado como algo, como una inversión, una inversión en derechos, en libertades y en renovación pacífica del poder. Algo que yo llegué y les dije que yo no tenía, o sea, que yo no estaba de acuerdo, era, por ejemplo, todo lo que era la contratación de asesorias externas. O sea, yo no entendía y no entiendo, o sea, no lo entendería, porque si tienes una estructura de más de 16 mil personas, que son ya casi 17 mil, tienes que además contratar asesorias externas. O sea, pues si tienes agente de comunicación 12, pues se supone que aquí lo podrían hacer, que tienes agente de capacitación, pues aquí lo podrían, sí me explicó como que hacer las cosas aquí. O si tienes un área de dirección jurídica, porque tendrás que contratar un despacho para que haga una demanda. En estos nueve años, el INE ha organizado 331 procesos electorales. Entre elecciones federales, elecciones locales, ordinarias, extraordinarias, procesos de participación ciudadana, dos elecciones internas, una elección de una asamblea constituyente, la de la Ciudad de México. Y en ninguno de estos procesos ha habido un conflicto postelectoral. Con lo que estos nueve años son el periodo de mayor estabilidad política y gobernabilidad democrática de toda la historia del país. Sí hemos actuado en algunos casos precisamente haciendo una normatividad o unos lineamientos más bien para que se pueda resolver un problema en específico. El legislador va haciendo las leyes, pero resulta que la realidad ya va acá. O sea, aquí va la ley y acá está la realidad. Ya avanzó. Entonces, como autoridad, tienes que darle una solución a los problemas que se van enfrentando todo el tiempo. Diario se entregan 60 mil credenciales. Esas 60 mil, cada una de los datos de esas personas que se inscriben al día se contrastan biométricamente con 95 millones de personas que ya estamos en el padrón. Para que nadie tenga dos credenciales. Para que ningún ser humano pueda tener la posibilidad de votar dos veces o de defraudar con una identidad distinta a la que es la suya.